Vamos con el doctor Sergio Sánchez. Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto, donde se modifica el diverso de estímulos fiscales para la región fronteriza norte y el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Sur, el día 30 de diciembre del 2020, el SAT puso a disposición de las y los contribuyentes a partir del pasado 11 de enero del 2021, la aplicación electrónica, mediante la cual se presentarán los avisos para aplicar los beneficios fiscales relativos al impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado que prevén dichos decretos. Tratándose de aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2020 se encuentren activos en el Registro Federal de Contribuyentes y cuenten con el estímulo fiscal en materia del impuesto al valor agregado contenido en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, podrán efectuar la facturación con una tasa del 8% de IVA a partir del 1 de enero del 2021, beneficio que se encontrará supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto en el decreto.